Vamos a meternos en las redes, vale, por un pescado. No, no, ni siquiera lo puedo agarrar con eso. Bueno, Nico, te pido, por favor. Metámonos en las redes. Metámonos en las redes con un candidato muy especial, ¿eh? Vamos a ir con un candidato. Este señor hay que entrevistarlo. Junto por el cambio, que es este señor, tambero. Tiene bigotes. Va por Coronel Suárez. Tiene bigotes. Y adivina cómo se llama. Coalición cívica. Adivina cómo se llama. Alberto Fernández. Sí, señor. Es Alberto Fernández. ¿Es cierto que le dicen Alberto Fernández el bueno? El Alberto Bueno, le dicen, obviamente, su partidario. ¿Quién va a ser el que le dice Alberto Bueno? Pero este señor se llama Alberto Fernández. ¿Qué tiene cara de bueno? Yo propongo un debate entre Alberto Fernández y Alberto Fernández. Porque su doctor Fernández, está bien. Tampoco es Alberto Fernández el nombre más claro del mundo, ¿no? Más extraño del mundo. No, 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 pero... Pero, bueno, el tipo es candidato. Pero no es que está ahí por el nombre, ¿no? No, 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 no. Ahora, no va a faltar el chistoso que corte boleta y ponga Alberto Fernández a Alberto Fernández, ¿no? También, pues, no sé si pasará porque lo debo conocer. Puede ocurrir. A este. Y al otro también. Pero como humorada creo que puede llegar a ir. Bueno, vamos a chequearlo. Después de la selección vamos a chequear si alguno cortó boleta y puso... Fernández, Fernández. Fernández, Fernández. Se va a chequear perfectamente. Fernández, Fernández. Fernández, Fernández, Fernández.